Bueno, la primera cosa que hay que preguntarles es, ¿estos ejercicios eran en una concentración? ¿Estaban ustedes encerradas en una habitación? El profesor Artigas no dejaba salir del cuarto, porque se veía ahí un espacio muy pequeño. ¿Cómo entrenaban así, chicas? Lo que pasa es que ese día nos tocaba descansar. ¿Ah, sí descansan? Pero el profe no nos dejó descansar, entonces nos sacó a correr y abdominales y lumbares. Entonces, ahí están los cuartos, él pues ahí hizo de los cuartos al ascensor, porque el profe no nos dejaba. ¿En el día de descanso hicieron eso? Sí, es que tenemos que soltar. Profe. Y corrimos en la cochera. Una cosa que me sorprendió a mí durante los partidos era la paciencia del profesor Artigas, ¿no? Mientras todos los demás técnicos estaban gritando, él decía, chicas, recuperemos el punto, tú andas para acá, tú andas para... Y decía, qué sangre fría. ¿Eso ayuda mucho ustedes en el pleno juego? Pero bueno, hay cosas que no se ven también. Ah, de eso queremos hablar, de lo que no se ve. Me ha gustado el dominio del tailandés que tiene Daniela Uribe, ¿no? ¿Podrías darnos una demostración del nuevo idioma que has aprendido? Es decir, hola y gracias. Hola y gracias. Eso es bastante para el poco tiempo que has estado. ¿Cómo es gracias? Kopunha. Kopunha. Sí. ¿Y Sawadhi qué es? Sabanija. Sabadija. ¿Sawadija? Sabadija. ¿Eso qué es? Hola. Hola. Sí. ¿Le gustó la comida tailandesa? No, no. Más o menos. ¿No le gustó? No. Lo mejor que tiene tailandesa es su comida. O picaba mucho. Sí. Habían comidas que eran dulces y picaban. Lo que sé es que a los chicos no les han gustado mucho. No, no. Porque a la capitana no habla mucho. Es que todos eran iguales, pues chinos. ¿Chinos? Ese es el problema de este programa también. Sí. El 50% es chino. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema con los chinos? ¿Qué defectos tienen? Es que yo le digo acá que había en Bahía, donde está mi... Le gusta Marcos Zunino, Bruno Ascenso y Gustavo Mayo. Ah. Entonces en tailandes... Entonces eres racista. Ah. No, pero una declaración mucho más traviesa, que yo no citaré, porque mi fuente es Marcos y nunca es muy confiable. No, no, no. Dicho sea de paso, Marcos no ha tenido tanto éxito entrenándolas a ustedes, muchachas, para caminar en tacos. Porque entiendo que él les ha dado unas clases. Se notó que no habían entrenado mucho, pero salieron bien de la prueba. ¿Hacía cuánto tiempo que no usaban unos tacos? María Fátima no ha dicho ni hola. Cuéntanos. Sí, sí. ¿Cuántos has venido con slaps? ¿No usas tacos? No. ¿No te gustan? ¿No sabes usarlos? No es eso, sino que comencé mal de la rodilla. Ah. Saba mal de la rodilla. Es una lesión de guerra. Entonces eso se respeta. No, lo que pasa además en el caso de estas chicas es que si usan tacos pueden espantar más chicos, pues. Porque imagínate, ya miden un metro ochenta. O sea, el promedio del peruano es un metro setenta. No, a los tacos nos asustan. Claro, a los tacos nos asustan. A la gente. Claro. Sí, ¿verdad? Como ustedes. Como nosotros. Lisette, muchas de ustedes han salido, aparte del gran desempeño que han tenido, han salido elegidas mejor líbero o segunda mejor... No me pidas que diga las posiciones. A ver, a ver, a ver... Etcétera. En el caso tuyo, entiendo que te llevaste una de estas menciones, ¿verdad? No, la que salió fue María. ¿María? Sí. Bueno, ¿se me han confundido las tarjetas? María Fátima, ¿qué te eligieron a ti? No, está en la tercera mejor líbero. Ajá. Y segunda como mejor defensa y tercera como mejor recepción. Súper bien. Guau. Bueno, en la mañana la chica Clausen contaba que mientras ustedes jugaban, los otros equipos tenían un sistema, un software. El data boli. El data, ¿no? En que decía, esta chica va a matar por derecha, esta chica va a matar por izquierda. ¿Es un computador? Sí, claro. Mientras el pueblo artídez creyó en su papelito, estaba así porque es la selección peruana. Ellos tenían micrófono, se pasaban, se pasaban, ah, la chica tal, la chica Uribe va a atacar por derecha. Se llama ella, ya, ya. Y eso ayuda, evidentemente, al comportamiento del juego, ¿no? No, pero cuando uno es bueno, no hay computadora que valga, chica, ¿sí o no? En cada set te dan estadísticas, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? ¿En cada set? Sí, sí, cada tiempo. Ustedes se sentían unos robots. No. Salía todo... No, ellos no tenían eso. No tenían. No, no, pero las estadísticas de ustedes también, no solamente de ellas. No, nosotros no teníamos eso. Pero ustedes eran estudiadas por ellos. Claro. Ahora, me ha impresionado la bienvenida de ayer. Tiene que haber sido súper emocionante porque ustedes llegaron convertidas en unas divas. Parecía que habían llegado, ¿no? Las Spice Girls. ¿Cómo se sintieron, muchachas? De hecho, que muy felices, ¿no?, por el recibimiento que nos hicieron. La verdad, no nos esperábamos un recibimiento así. O sea, el hecho que nos habían comentado que iban a ir personas, algunas personas, pero no tantas. Bueno, no, eso fue una cosa apoteósica. Han tenido que salir casi corriendo. Hemos salido corriendo. Casi en peso, ¿no? Las han llevado. Sí. Pero, ¿qué tal? ¿Rico o no? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Qué les gustó? ¿Les asustó? O sea, nos gustó el recibimiento de la gente porque nos sentimos reconfortadas. Pero todo el mundo las quería agarrar, tocar, apapachar. Foto. Sí. ¿Y eso cómo se siente? Pero las de seguridad nos ayudaron, ¿no? A correr más rápido porque decían, ¡sí, recorre! Sí, las hemos visto que han salido disparadas en el aeropuerto. Lo que pasa es que eso generalmente le pasa a los futbolistas, ¿no? Y a la bolivista no les ha pasado mucho. Y es injusto porque en el fútbol no ganamos nada. Ahora es totalmente al revés. Sí. Bueno, el entrenador, el profe Artía, ¿ha venido? Sí. ¿Y él es tímido o le gustan las cámaras? Me gustan las cámaras. ¿Le gustan las cámaras? ¿Le gustan las cámaras? Yo creo que es foto, foto y él sonríe. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. Vaya, entonces ahora vamos a aprovechar la pausa para que ustedes lo traigan acá y nos cuente cuál es la verdad de la milanesa. ¿Cómo se han portado allá en Tailandia? Sobre todo. ¿Cómo se han portado? Nosotros se han portado. Sí. Pues hay un poquito que me decía, bueno, no, 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 vamos a comer. No, no, eso debe bañarse. Vayan a bañarse, las chicas sí van a bañar. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con el profesor Artía. Un aplauso para nuestras matadoras. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hace de nuevo a Tailandia! ¡Si fuera nuestro!